Hace más de un mes, este medio dio a conocer la situación de Abigail Vélez Vera, una pequeña de cinco años de edad que al nacer fue diagnosticada con microcefalia, parálisis cerebral infantil y que desde entonces presenta constantes cuadros de epilepsia. Sin embargo, la principal necesidad de la menor era cambiar el botón gástrico para mejorar su alimentación. Al evidenciar el caso, la Fundación Génesis Calle, mediante autogestión, compró el dispositivo que ya fue entregado a Denise Vera, madre de la menor. Un poco he encontrado en sentimientos porque hemos pasado una situación muy dura con ella. Sí, pues ahorita como ya lo tenemos aquí, entonces el día de mañana, viajaría en la mañana para poder hablar con el doctor para que se lo coloque y empezar con su adecuada alimentación. Entre lágrimas de felicidad, la fémina agradeció el apoyo de la Fundación y detalló en qué manera permitirá que Abigail tenga una mejor asimilación de sus alimentos. Ella al principio, cuando nació, sí se alimentaba hasta el año. Empezó con la cepalaña, le empezó a dar las epilepsias y se enfermaba mucho de neumonía. Entonces, en el hospital, en el Bacortis, le hicieron unos exámenes y se dieron cuenta que ya tenía reflujo. O sea, la comida se le iba a los pulmones y no ingería toda la comida. Y no le duraba mucho tiempo y enseguida la botaba. Por su parte, Génesis Calle, directora de la Fundación, señala que la compra del botón gástrico la realizaron en el extranjero, con el apoyo de personas que aportaron económicamente luego de conocer el caso. No era una cantidad fácil de recolectar, mucho menos ahora que la situación está un poco difícil en el país, pero se pudo, se pudo conseguir. No lo conseguimos al botoncito aquí en Ecuador porque no había. Nos decían que faltaba mucho tiempo para que llegue y también nos ofrecían un precio mucho más costoso. Por ese motivo, por medio de una amistad, pues logramos asesorarnos en Estados Unidos y ahí nos dieron el contacto a una página. La Fundación Génesis Calle, mediante autogestión, ha apoyado esta y otras causas en la localidad, por lo que su principal enfatiza la importancia de los aportes que la ciudadanía realiza en este tipo de requerimientos que tienen familias en situación de vulnerabilidad. Siempre es importante que las personas también tengan esa iniciativa de forma personal. Digo yo, si tienen algún caso que ustedes logran captar en sus casas, ustedes pueden solicitar las ayudas ya sea a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Y realmente muchas de las veces solo falta esa pequeña iniciativa para poder ayudar a alguien que lo necesita. Una vez que cuentan con el dispositivo, los padres de Abigail junto a la menor viajarán a la ciudad de Quito en donde se le instalará el botón gástrico cuya vida útil es de 8 a 12 meses aproximadamente.